López Obrador no tiene nada que festejar. El día 6 de junio del 2021 perdió la elección. Morena perdió esta elección por más que digan que ganaron, por más que digan que siguen siendo la primer fuerza política del país. Eso es una mentira, es una falacia y les voy a explicar el por qué. Morena en 2018 obtuvo más de 30 millones de votos. Hoy yo les pregunto, ¿en dónde están esos 30 millones de votos? Según los conteos del PREP, Morena tendrá en este proceso electoral cerca de 17 o 18 millones de votos. Es decir, casi la mitad de los que votaron por López Obrador en el 2018 no votaron en esta ocasión por Morena. En tres años, Morena perdió casi la mitad de sus votantes. Hoy Morena tiene entre 17 y 18 millones de votos. Sigan diciendo que ganaron. Eso ni ustedes se lo creen. Morena no ganó en esta elección, aparte de que no mantuvo la mayoría calificada. Recordemos que Morena tenía la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y por eso podía cambiar la Constitución. Por eso podía destruir y construir lo que se le antojara al presidente. Y eso ya no será posible. No será posible porque Morena perdió esa mayoría calificada y hoy tiene una mayoría simple. La mayoría simple no le permite al presidente de la República cambiar la Constitución, ni destruir al INE, ni destruir al INEGI, ni hacer lo que se le antoje. Lo único que podrá hacer será administrar, aprobar los presupuestos solamente, pero no podrá eliminar al INE, como tanto lo decía. No podrá cambiar a ciertos funcionarios de otros poderes y no podrá, por supuesto, cambiar la Constitución. Es decir, López Obrador no ganó el día 6 de junio del 2021 y eso lo debe tener muy furioso. No se confundan. A quienes dicen que Morena ganó, yo les digo no se confundan. No confundan las mayorías. Hay dos tipos de mayorías, la mayoría calificada y la mayoría simple. Morena ganó la mayoría simple después de tener la mayoría calificada en el 2018. No es lo mismo. Morena ya no podrá hacer ciertas cosas que sí hacía desde que ganó en el 2018. A partir del 2021, del 6 de junio del 2021, Morena ya no podrá hacer muchas cosas que hacía en el pasado. Eso es una gran derrota para el partido político en el poder. Eso López Obrador lo sabe. Él, de alguna manera, no es tonto en ese sentido. Recordemos que a él le gusta la política y siempre se la pasa hablando de política en vez de estar gobernando. Y por eso él sabe perfectamente que no ganó en esta elección. Es una victoria a medias, por así decirlo. No festejen una victoria que no lo es. En esta elección, quien ganó fue el INE, fue la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por supuesto, fue México porque seguirá manteniendo su democracia. La coalición Va por México no se hizo para ganar gubernaturas. Se hizo para desviar un poquito el poder de López Obrador en la Cámara de Diputados para que no pudiera eliminar al INE, para que no pudiera cambiar a la Constitución, para que hubiera un equilibrio de poderes. Hoy Morena, si quiere modificar la Constitución, tendrá que sentarse a negociar con el PRI, con el PAN, con el PRD, con los partidos de oposición para, de alguna manera, llegar a un acuerdo. Antes no lo hacía porque tenía la mayoría calificada. Ya no la tiene. La perdió. Y esa es la gran noticia de este proceso electoral. Morena perdió en este proceso electoral, por más que digan, por más que digan que ganaron. Eso es una gran mentira. No se mientan a ustedes mismos. Quien realmente ganó fue México. Y sí, la coalición Va por México sí obtuvo, al final de cuentas, el resultado que buscaba. El objetivo principal por el que se creó esta coalición, que fue mantener un equilibrio en la Cámara de Diputados. Repito, la coalición no se hizo para ganar gubernatura. Se hizo para mantener equilibrios en la Cámara de Diputados.